En esta ocasión trataremos sobre síndrome de Gilles de la Tourette. El síndrome de Gilles de la Tourette es una alteración neurológica que afecta el comportamiento del niño o del adolescente desarrollando movimientos repetitivos que son los tics y sonidos vocales incontrolables e involuntarios que incluyen palabras y frases que son inapropiadas. Los tics se caracterizan por tener inicio como una reacción normal ante un trauma psicológico o un daño físico o como una conducta normal aunque infrecuente. El movimiento se integra con los movimientos y actividades normales de un modo tan gradual que escapa al conocimiento personal y social. Luego, y por razones no especificadas, el movimiento aumenta especialmente en frecuencia y se convierte en un fuerte hábito que vuelve a escaparse de la conciencia personal por su naturaleza de tipo automático. Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, tales como la cara, las manos o las piernas. Se pueden parar voluntariamente por periodos breves. Existen otros tipos de tics que por su manifestación se consideran como complejos para diferenciarlos de los anteriores aislados que son conocidos como simples. En los complejos motores es posible que se presenten en forma variada saltos, tocar a las personas, el olfateo constante, giros de la cabeza, movimientos de autoagresión como el jaloneo de cabello o golpes al propio cuerpo o mordidas. Los tics complejos vocales incluyen expresiones de vocabulario fuera de contexto habitual en una conversación, empleo de palabras groseras, obscenas también en público, repetición de las palabras recién emitidas o imitación de las acciones de las personas que se encuentran cercanas. Los principales síntomas del síndrome de Chilzer-Tourette son los tics motores y o vocales de predominio complejo presentes en algunos niños con aparición espontánea y de difícil control. La variedad de tics que se puede encontrar en el síndrome de Chilzer-Tourette es enorme. La complejidad de algunos síntomas a menudo confunde a los miembros de la familia, amigos y maestros, quienes pueden encontrar difícil de creer que las acciones o las palabras emitidas sean involuntarias. Se percibe que el decir malas palabras a menudo suele ser el aspecto más penoso y dramático de este síndrome. Esto ha recibido en término médico de la asignación de coprolalia, que significa en latín labio de es. La prevalencia de esta enfermedad se encuentra entre 5 y 30 por 10.000 niños en general y ocurre tres veces más frecuentemente en hombres que en mujeres. El promedio de edad de aparición es de los 7 años, pero puede ocurrir a edades tan tempranas como los 2 años. En general, los síntomas son más severos durante la primera década de la enfermedad y mejoran luego gradualmente. El nombre de la enfermedad se relaciona con el neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette, que la describió por primera ocasión en 1875 a partir del comportamiento de una marquesa. Se establece también entre los personajes significativos de la humanidad, que al parecer Mozart también tenía estas manifestaciones, que lo incluyen como portador de este tipo de alteración. Se cree que se trata de una afección de origen genético, es decir, que se hereda en la mayoría de los casos. No se trata de una enfermedad contagiosa. Los expertos no conocen la causa exacta de este síndrome, aunque algunas investigaciones aluden a cambios en el cerebro y a problemas en cómo se comunican las neuronas entre sí. Un desequilibrio entre los neurotransmisores, que son las sustancias químicas cerebrales encargadas de transmitir las señales nerviosas entre las neuronas, podría desempeñar un papel en particular para este tipo de síndrome. En forma asociada se presentan los problemas de aprendizaje y los relacionados con el sueño, frustración, irritabilidad, angustia y también depresión. Pero si algo le caracteriza por historia al síndrome de Gilles de la Tourette, es la coprolalia o decir malas palabras. Esto quizás sea lo más conocido, dramático y en algún aspecto sensacional característica de este síndrome. Títulos llamativos como la maldita enfermedad o el síndrome del mal hablado fueron usados con tristeza, muchas veces es el único aspecto del síndrome de Gilles de la Tourette que normalmente se conoce y es objeto de burla. Pero no es un síntoma universal, ya que solo ocurre en un 8 al 30% de los casos. Con frecuencia permanece solo en una fase de la vida de la persona. Lamentablemente es uno de los aspectos más angustiosos para los familiares que se limitan de actividades sociales para no pasar eventos bochornosos con su familiar. El castigo de los padres, la burla de los amigos y los regaños de los maestros no ayudan en nada al niño a controlar los tics. En algunas ocasiones esos niños buscarán el aislamiento para poner riendas sueltas a su sintomatología y acabar con la angustia que le ocasiona tratar de reprimir sus tics. Ya que en caso contrario esta facilidad de regañar a esos niños por su peculiar conducta implicaría herir su amor propio o su autoestima. En algunos casos es inevitable que ello llegue a suceder. Muchas personas, ante las manifestaciones motoras y lenguaje agresivo que expresa el niño, no logran entender que es una enfermedad en especial y en forma secundaria establecen un distanciamiento del mismo induciendo que los niños restantes realicen esta misma manifestación de rechazo. O de forma espontánea ellos reaccionan mediante burlas a su comportamiento o actitudes agresivas físicas por su lenguaje que llega a tener. Para considerar esta enfermedad en un niño debe tener tics por lo menos durante un año. Aunque los tics pueden ocurrir diariamente de forma intermitente a lo largo del año para emitir un diagnóstico de síndrome de Gilles de la Tourette, la persona no puede tener ningún periodo de más de tres meses de duración sin los tics. De preferencia debe ser tratado por el neurólogo pediatra que es posible que le pide que lleve un registro de la frecuencia y tipo de tics que presentan sus hijos. Así como esta enfermedad varía de un niño a otro, su tratamiento también va a presentar variaciones. La mayoría de los tics no interfieren con la vida del niño ni llega a requerir medicación alguna. A pesar de que el síndrome de Gilles de la Tourette no tiene cura, a veces se requiere de algunos fármacos para ayudar a controlar los tics que empiezan a interferir con el rendimiento escolar o en la vida cotidiana de ese niño. Por la condición que este cuadro afecta al autoestima del niño y su relación con los demás, se justifica la evaluación y manejo por parte de los psicólogos, psicoterapeutas o incluso en ocasiones los psiquiatras, a fin de permitirles poder afrontar las situaciones de angustia que puedan incrementar sus manifestaciones y aprender también a adquirir técnicas de relajación. El cuadro puede ser influido en su recuperación mediante técnicas de participación grupal de quienes lo rodean mediante prácticas que son específicas. ¿Cómo involucrarlos en algunas actividades diferentes, como las participaciones en deportes, aficiones y entretenimientos? Señalar a los hijos a poder convivir con estos niños puede condicionar el desarrollo de sentimientos de colaboración en ellos y de tranquilidad para el paciente. Y de igual forma, hacer que el paciente participe ayudando a los demás le desarrolla la confianza en sí mismo, haciendo reducir sus complejos de sentirse ahora diferente. Otra actividad puede involucrar el desarrollar su creatividad mediante alternativas de dibujar, pintar, escribir, actuar, componer música. Esta actividad permite que se distraiga de los momentos de tensión en general. Son niños con necesidades especiales de atención que no justifican ser escondidos a la sociedad y requieren de una valoración multidisciplinaria, pero en especial de poderle permitir desarrollar su autoestima para evitar los periodos de ansiedad que en un círculo vicioso lo frustran, deprimen y los molesta, generando de nueva cuenta nuevos impulsos. Bien, si el tema les ha gustado, pueden compartir el enlace a través de sus redes sociales con familias y amigos, invitándolos también a que se suscriban al canal de video Pediatría Levas, en donde pueden encontrar información adicional sobre otras dudas que lleguen a tener y que seguiremos publicando. Le agradezco su atención en esta ocasión que nos ha brindado y espero contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.